El de Tol Permiso ¿Qué significa este hecho para ustedes, para el sector? Una tragedia. Una tragedia. ¿Cómo eran los niños? Ellos eran bien. ¿Eran bien? ¿Y qué se dice en el sector? Bueno, que eso ha sido un crimen. Un crimen. Un crimen. Astros. Una amargadad. ¿Cómo el nombre suyo? Raquel. ¿Raquel qué? Román. Román. Hola. Gracias. 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 Gracias.